Amigos, estamos en una de las temporadas más bonitas para mí, que es el mes de diciembre, estos climas tan bonitos, el aire fresco, los días por lo regular son soleados, hoy está un poquito nublado, pero no deja de ser un grandioso día. Y miren, nada más lo que nos ofrecen las vistas de este lado de Toluca, naturaleza, una carretera que es poco transitada, y qué mejor que ir a un evento con un sonido. En esta ocasión el sonido Starling va a tocar en un bautizo y primer año, entonces nos vamos a una fiesta particular con él, a vivir una aventura sonidera. Y bueno, pues de camino nos detuvimos aquí, viene Falcons. Hay que ver de aquel lado, y ya los casi guapos están investigando allá atrás. ¿Están investigando o qué están haciendo? Bueno, de este lado tenemos esta pequeña lomita, y por ahí vienen los casi guapos. ¡Los casi guapos! ¡Una, dos, tres, grito! ¡Grito! ¡Una, dos, tres! A ver, vuelve a gritar. A ver si se escucha la resonancia, amigos. Estamos en un pequeño vallecito de camino, como les digo, a Toluca. Y nada. Órale, aquí está raro, aquí hicieron... Y acá hay una gallina con mi cabeza. Ay, en la torre, ¿dónde nos venimos a parar? No nos toques. ¿Eso es de humano o qué? Nada más esto. De un animal de... como del chivito. Pero sí está sin cabeza. Bueno, y... ¡Carajo! ¿Qué pasó? Mira, ahí huele bien sabroso, eh. Huele a barbacoa. O pura barbacoa, padre. Chuta. ¿Qué tal huele? No, más o menos. Respira profundo, respira. Ahora sí, porque estamos acá. Y ya de este lado. Bueno, menos pues cosas, ¿no? Que uno se va encontrando en el camino. Con ese tipo de cosas no nos metemos. Nos quedamos con lo bonito del lugar que es todo esto de acá. Ahorita ya salió el solecito. No me lo esperamos. ¿No se lo esperaba? No. ¿Qué crees que iba a hacer el chuta? Yo no iba a tocar. No iba a tocar. Le dije, no, ni toques. Vámonos. 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 Ni al raspable vayas a tocar porque... No, porque... También puede ser que te muerda un dedo. Bueno, amigos, pues bienvenidos... Así comenzamos esta aventura sonidera. Las cosas con las que nos vamos encontrando en el camino. Y bueno, pues espero que disfruten todos ustedes. Parte de los videos es que ustedes la pasen bien. Y que... Bueno, nosotros queremos hacerlos sentir que son parte de este equipo. Y que están aquí con nosotros. Entonces, bienvenidos. Disfruten con nosotros. Pásenla bien. Y vamos a conocer a sonido... Starling. Toluca. Deeper Zone. Y los que se va por... Sonido Starling. Ah, Starling. Vamos para allá. Esto es Deeper Zone. Amigos, quiero hacer un pequeño paréntesis y comentarles que... En esta ocasión, la familia de sonido Starling tenía la intención de convivir con nosotros. Y más allá de mostrarnos el equipo de audio, pues su intención era eso. Que hiciéramos una buena amistad. Ellos de verdad la querían pasar muy bien con nosotros. Nos comentaron que llevan mucho tiempo viendo los videos. Algo que agradezco. Y bueno, en este caso se les dio más prioridad a ellos como personas, a toda la familia. Y de verdad que quedamos muy agradecidos con ellos, con su amistad, con toda la convivencia. Por supuesto, se grabó el equipo de audio porque de eso se trata el canal de Deeper Zone. Recuerden que esto va un poquito más allá de lo que es el equipo de audio. También se trata de convivir, de hacer amistades, de crear lazos. Y bueno, esto fue lo que hicimos con la familia de sonido Starling. Ahora sí, continuamos. Bueno, pues ya estamos llegando al lugar de la fiesta. Nos recibe la señora... Juanita. Señora Juanita, hola. Hola. ¿Nos reconoció? Sí, sí, luego los reconocí. Lo que pasa es que siempre los estamos viendo en la tele. Ah, ok, muchas gracias. Yo de verdad, mire, le voy a decir la verdad. A ver. Yo dije, a lo mejor la señora nos está confundiendo y piensa que somos invitados de la fiesta. Dije, a lo mejor nos está confundiendo con alguien más, pero sí nos reconoció entonces. Ah, sí, ya lo estamos esperando. Sí, muchas gracias. Y usted es de la fiesta, la... No, soy la mamá de José Luis. ¿Del sonido? Sí. Ah, muy bien. Ajá. Qué bueno. ¿Y aquí, aquí viven o...? No, vivimos, le digo, mi José, ¿por qué no lo invitaste allá, que allá, este, fuera? Allá, que fuera, nos traía la casa. Y nos trajo de este lado. Dije, no, pues es que digo que acá, le digo, bueno. Bueno, pues ya. Hola, buenas tardes. ¿Tardes? ¿Ya? Ya, ya son tardes. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Mucho gusto. Igualmente. Hola. Ay, mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, mucho gusto. ¿Cómo están? Mira aquí. Trabajando. Trabajando un poquito. ¿Haciendo talacha? Haciendo talacha. ¿Qué dices? No manches, él está bien. Grandote. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué están haciendo por acá? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Este, es que estas las vamos a añadir al equipo de aburrón. Ah, ¿es donde? ¿Estreno? Bien, entonces. ¿En estas cajas? En estas cajitas, sí. ¿Una lista? Son, este, frontales. Son unos frontales. No había visto este tipo de cajitas. Según se oye bien, ¿eh? Según han dicho por ahí que se oye bien. ¿Puedo levantar su bocina? Cómo no, sí. A bien, entonces, gracias, gracias. Miren. A ver, amigos, ¿quién ha visto este tipo de cajas? Yo no la había visto. O por lo menos, sí parecidos, pero así tal cual, ¿no? De hecho, la figura así del lado parece como si estuviéramos viendo un turbo. Pues, amigos, se puede decir que llegamos a la hora de la atalacha sonidera. Y, bueno, pues, así pasa. A veces antes de un evento, de repente surgen detalles. Por ejemplo, ahorita, apenas las están montando. ¿Apenas? O, ¿qué pasó? ¿Las quitaron para ajustar algo? Lo que pasa, que, este, bueno, yo le explico. Ya este, comencé con un poquito. Bueno, comenzamos con unas bocinitas de estas de, ¿cómo se llama? De las quitachambas. Y así comenzamos. Unas bocinas amplificadas, unas de 15. Sí, de 15 pulgadas amplificadas. Y como mi esposa canta, ella es mi esposa. Hola, mucho gusto. Buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y tiene un grupo musical, él es mi suegro. Y ella, mi mamá, bueno, es, este, mamá de ella y nosotros le decimos mamá. ¿Y tocan algún instrumento? Tienen grupo. Nosotros tenemos un grupo, el grupo musical, tocamos, este, con los teclados, llevamos un parquecionista. Y hoy van a, no, hoy es sonido, sonido, nada más. Pero lo veo que también está por acá ayudando a la talacha. ¿Le gusta? Sí, tenemos trayectoria dentro de lo que es grupero. Nada más que como ahorita apenas se vino al ambiente de sonidero, pues vamos a entrar a sonido también. Se está apenas familiarizando con lo que es sonido. Y cuando así agarramos algún contrato, a veces llegamos a ofrecer las dos cosas. José Luis, ¿nos puedes platicar un poquito? Ahorita me dijiste que también le dices mamá a tu suegra. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. Soy de Veracruz. De Veracruz. ¿De Veracruz? ¿Qué parte de Veracruz eres? De Jaltipan. 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 Ok. Muy bien. ¿Y luego? Pues me vine para acá, ya acá los conocimos, anduvimos, pues, trabajando, trabajando. No te pongas nervioso. ¿Qué pasó, José Luis? Ay, que me da nervioso. ¿Por qué? Ya le dije cómo sucedió. Y luego me dijo, es que yo quiero quedarme allí con ustedes, ahí en su casa. Le dije, no, es que no hay lugar. Así le dije. Qué confianzudo, ¿no? No, déjame quedarme aquí, ¿no? Oiga, y si ahorita la madre me dice que se quiere quedar. Oye, no, pues, no hay lugar. No hay lugar. Ya vio cómo come, ¿no? No, sí come. Y le dije, no hay lugar. Estuvo bueno ese cuando se tiró a la alberca. ¡Bra! ¿Qué pasó? Bueno, pues, lo bueno es que está bien. Le dije, no, no hay lugar. Me dijo, déjeme que me quede. Le dije, no. Después ya otro día me llamó temprano, como antes de las 7 de la mañana. Y me dijo, sí, quiero ir allá. O sea, estaba duro y duro. Sí. Y ya. Pues ya dije, bueno, ya. Entonces ya le dejé ir allá a la casa. Y ya que fue. Y me dice, este, ya pasó el tiempo. No, pasó un tiempecito. Y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser, que usted sea mi mamá. Y le dije, ahora, ¿cómo que no tiene mamá? Dijo, sí, sí tengo, pero yo quiero. Bueno, pues, ándale. ¿Que lo adoptara? Sí. Y ya lo adopté. Y después, más con el tiempo, pasó tiempo, pasó tiempo. Y así son, pues, yo no sé si novio o no, novia de amiga. Novia de amiga. Escondida. Escondida. Ya ve por qué, entonces ahí está. Se me hace que desde. Este fue un plan con maña. Un plan con maña. Fue amor a primera vista, por eso lo dijiste. No. Espéreme. Lo bueno es que Raspale no se quedó con una de mis hermanas. Ah, ¿por qué? No, no, no. Raspale. Es mi hermana. Ahí hay otra situación. Lo que pasa es que él ya nos andaba siguiendo, digamos que no directamente, pero indirecta. Ah, ¿a usted? Dice que a él le gustaba la música desde que era niño también. Le dice, es que a mí me gustaba mucho la música desde que era niño. Entonces, dice, los vi a ustedes y me gustó cómo se proyectaban. ¿Por qué? Y entonces fue ahí donde nos empezó a seguir algunos eventos, pero no sabíamos que él ya nos andaba siguiendo. Que traía otra intención. Y este le dijo, no, pues yo me voy a quedar porque yo, este, mi familia, pues casi ni vienen, no están por acá. De vez en cuando se acuerdan, de vez en cuando no. Ahorita ya llevo como 20 años por acá. Y pues nada más. ¿Y cuánto tiene que no ves a tu familia? Este, bueno, de que ellos vinieron fue cuando me casé y eso porque le invitamos. No, porque ahora sí, pero nada más vino mi papá y mi mamá. ¿Hace cuánto? Este, hace como cuatro, tres años, tres años. ¿Y de ahí para atrás? No hay nada. ¿Nada? No hay ni llamada, nada. O sea, en 20 años los has visto una vez. Una vez, o dos veces si acaso he ido, porque yo soy el que voy a ver. Sí. Bueno amigos, mientras José Luis está haciendo las pruebas de audio y mientras estamos aquí indagando, le vamos a robar un minuto y nos va a explicar sobre su cabina para que la conozcamos y bueno, mientras él va con el proceso de la prueba, ¿no? ¿Qué equipo estás trabajando José Luis? Pues aquí tengo una consolita, JCG. Ok. JCG 121-16FX. ¿Trae efectos para la voz? Trae efectos de voz, trae los cortes y todo, medios, graves y agudos. ¿Si los utilizas? Sí, sí, más que nada. De hecho, yo conecto los medios, los conecto directo, no utilizo ni un, este, ¿cómo se llama? Ni una ayuda. Ok. Bueno, por lo que se trabaja así ahorita, así lo estoy trabajando. ¿Y por acá qué tienes? Aquí tengo, cuento con mi procesador de voz, es un Lexicom, el MP100. MP100. Amigos, ahorita el audio que escuchan es directo del audio, miren. Chequenle. Lo bajo. Ahí está. Ahí está respondiendo el amplificador. Sí. Entonces, el audio ya está conectado, ¿verdad? Ya. Y ahorita está haciendo las pruebas y explicándonos. Ok, entonces, el Lexicom. Sí, el Lexicom. Ok. Y seguimos aquí, con este es un Vastage. Ahí, con aquí, este lo ocupo para puro grave. Ocupo esta vía nada más. Y tus agudos, ¿cómo los estás dividiendo? Los agudos no los divido, allá los puenteo, directo. Van directos con un filtro. Van directo con un filtro. Este son, con este manejo, dos de cada lado. En cada canal hay un PB, PB1200. 600 watts. Con ese manejo, dos gravecitos de cada lado. Ok. Y ahorita vamos a colocar los otros, pero con este. Ok. Un Mitsu, 3600. Es para los dos que están al centro, los que estaban armando. Sí, los que estábamos armando. Un Mitsu, ok, modelo PA 3600. PA 3600. Bien, y aquí los medios y las balas van juntas. Y aquí los medios y las balas van juntas. Van juntos. Van juntas. Ok, por acá también tienes una mezcladora. Ah, este es una, bueno, es una ayudita para el grave. Muy bien, amigos, pues ya está listo el sonido. Ahorita lo van a escuchar ya sonando completo. Ya quedó, ¿verdad, José Luis? Ya, suena bien. Y ahorita Falcon está aquí apoyando para ajustar las frecuencias del micrófono. Esto, amigos, es para que no haya retroalimentación y evitar esos ruidos que no deseamos y que a la gente le llegue a molestar. Como pueden ver, aquí está apuntando el micrófono directamente hacia las bocinas y se empieza a hacer, lo voy a llamar así, tal vez estoy mal, un barrido de frecuencias para saber en dónde es, donde el micrófono va a actuar y puede haber esa retroalimentación. Entonces se van ajustando hasta ese punto. Está directo. Lo subo al máximo. Nivel al máximo. La ganancia la subimos de acuerdo a lo que necesitas. Igual lo que es agudo, medio y grave. Y ya que lo tengas calibrado, ya nada más tu Fader, subes todo y así. Y ahorita ya estás hasta arriba y puedes hablar para que vean que está. Ok, ok. Sí, 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 ok. Así apúntalo directo para allá. Nada. Fader hasta arriba. Ahí, por ejemplo, un poquito al bajo, entonces se vuelve a ajustar. Esto se hace previamente a que inicie el evento y listo. Parece que por ahí, ¿no? A ver, habla, a ver si el volumen. Ok, ok. Ok, sí, sí, sí. Únicamente checando sistema de audio, ok. Ok, ok, sí, sí, sí. Ahí quedó. Ok, entonces ahí se ajusta el micrófono y listo. Pues ya está, ¿verdad, José Luis? Ya quedó. Ya quedó. Ya lo escuchamos bien, como debe de ser. Ya, según yo. A ver, miren, viene llegando aquí la festejada, la pequeñita. Hola, ¿cómo se llama? Dana Sofía. Dana Sofía está cumpliendo un año. Sí, también cumplió un año. Un año y su bautizo. Y su bautizo. Hola, Dana. Ay, estás bien pequeñita. Qué bonita. Y por acá son sus hermanitos. Sí, Cristian. Hola, vaquero. ¿Cómo estás? Con la otra mano. Ah, con la otra. Pero yo, el maleducado fue yo. Hola. Con la otra mano. Saluda. Dice que él nada más saluda con la izquierda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama él? Cristian Fernando. Cristian Fernando. ¿Y tú? Brittany. Ah, eres la grandota. Muy bien, Brittany. Hola, también eres vaquera. Bien. Bueno, es un decir y nada más. Me gustan los sombreros. ¿Me lo prestas? Sí. Sí. No, no es cierto. No, porque como que lo dudó. Le van a celebrar hoy su primer año. Su primer año y su bautizo. ¿Cuál es el nombre de usted? Ruth Esquivel. Señora Ruth. Bueno, les quería presentar a la festejada de hoy porque sin ella hoy no se estaría haciendo esta fiesta y no estaríamos tampoco nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo nos van uniendo pues estas situaciones, no? Y hoy gracias a la pequeñita y por supuesto a su familia, a sus papás, pues estamos aquí. Bueno amigos, pues vamos a conocer un poco más a detalle el equipo de Sonido Starlink. Y bueno, pues ya nos comentaba desde el inicio sobre las cajas traen bocina ProZone. Y bueno, pues esas las está prácticamente estrenando. Pero además de este lado viene un turbo que trae su respectiva bocina de 18 pulgadas, ¿verdad José Luis? Sí, así es. ¿Qué bocina es? Igual de ProZone. ¿Una ProZone? Sí, estas dos de abajo son Eminence. Eminence. Sí, estas. Ah, ok. Ah, vale, vale, vale. Este debe de llevar dos y de momento trae una. No. ¿O así es? Así es el camino. Miren, este era un turbo, igual que este. Ok. Nada más que se, para, ya ves que el turbo como, bueno, a mí casi no me gusta mucho. Pero la modificamos así para que la salida de aire sea por acá. Se avienta el trancazo. Ok. A ver, lo mismo. A ver, déjame, le agarro, déjame agarrar de forma. A ver, a ver, a ver. Vale, acá están las llantas. A ver, aquí están las llantas. Aquí tiene el conector. Entonces, esta era la parte de atrás. Sí. Esta es la tapa. Sí. Y por aquí entraba la bocina. Y acá era la salida. Así es. ¿Correcto? Sí. Ok. Sí, miren, aquí es donde debería de ir la cruceta del turbo. Sí. Aquí, así. O sea, de este lado, amigos. Aquí. Aquí entraba la bocina. Si notas aquí, se viene a este lado. Aquí está, mira, la bocina. Aquí entraba la bocina. Ajá, esa tapa era la de aquí. Sí. Donde está la malla. Así es. Muy bien. Y bueno, pues pusieron la malla. Este espacio lo abrieron. Y la bocina la pusieron al revés. Así es. ¿Y dejaron este espacio para poder colocar otra? No. Es la pura salida de aire. O es la salida de aire. O sea, si es la intención es que se quede así. Sí, así es la intención. De hecho, estas dos solitas, 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 si las escuchas solitas, dan... Sí, avientan. O sea, lo que... Haz de cuenta que si tuvieras los cuatro. O sea, esta no me está aventada. O sea, para mí, no. Es la que trabaja. ¿Qué patea es esta? Sí, son estas. Son estas las que patean. Él es el que las modificó. ¿Y cómo se le ocurrió hacerlo? O sea, ¿de dónde surgió la idea? ¿O se dio sobre la marcha? Se dio sobre la marcha porque... ¿Cómo decían por ahí? Experimentando. ¿Cómo decían los baratarios? Experimentando, digo, a ver, la pongo así. Y ya... Yo quería poner dos. O sea... Sí, claro. Por eso dejó acá este espacio, ¿no? El otro. Yo quería dejar dos. Y al poner las dos bocinas, no resultó. ¿No tenían salida de ahí? Una bocina con otra como que... Estaba sellado. Ok. A pesar de que le dejé salidas estas. Aquí del otro lado, en general, unas huequitas. Ah, ok. O sea, había dejado una sequita, unas salidas. Y aún así, no resultó. Y le quité la bocina y la pruebe, y así se escuchó bien. Ahí quedó. Ahí quedó. Amigos, esto es lo bonito e interesante de los sonidos. Y aunque hay muchas cajas ya establecidas, pues yo pienso que aún nada está dicho. Te puedes llevar sorpresas. Y de hecho, muchos ingenieros de audio que se dedican, o ingenieros en acústica, pues eso también es parte de lo que hacen, ¿no? Van haciendo pruebas hasta que encuentran un resultado. Por supuesto, actualmente, pues ya se hacen mediciones con, pues, programas especiales, herramientas especiales. Pero, pues, en el mundo sonidero, estas son las pruebas que se van haciendo, ¿no? O sea, vas quitando, poniendo, quitando, poniendo, hasta que encuentras un buen resultado. Y aquí está. Pues esta era una caja turbo. Y ahora, ¿cómo le vas a llamar? Él es el creador. ¿Cómo le va a llamar? ¿La Starlink? ¿La Starlink? La Starlink. La Starlink. Ahí está. Ya la bautizamos, la Starlink. ¿Qué medios son los que tienes? Aquí, esta originalmente es una caja, original, de la marca Lab, no muy conocida, es de baja gama, son de 300 watts. ¿Ok? Pero estas no son sus bocinas, yo se las saqué. Hombre. Me metí unas Mitsu. ¿Trae Mitsu? Mitsu, sí, de 15 pulgadas. Muy bien. Un doble. ¿Son dos? Y un driver, pequeñito. ¿El driver qué es? De la marca de estas. Ah, Lab, Lab, ese sí es el Lab que venía con la caja. Lo que hice aquí, fue sacar esta, porque estas Mitsu me dan más, y las que ocupan normalmente son estas. Estas nada más los traigo como, o sea, para completar. ¿Refuerzo? Sí, de hecho no están tocando, nada más está tocando, o sea, nada más toca una y estas. Ok, y de acá nada más está conectada una. ¿La balita tampoco? Sí, la balita sí, la balita sí, porque me gusta combinar el driver con la balita. Que se vea lo finito y lo... Muy bien, ¿y estas cajas? Esta casa también las hicimos, y también las hicimos. Sí, sí, él también las hizo. Sí, él me las dio. Ok, pues ahí está. Ey, ¿nos puedes complacer con el paso del armadillo? Ah, carajo. Es que es hype, pero ahorita te lo complazo. El otro, el otro. Ya no hay más, ya no hay más, adelante. Ya van a bailar allá, sácame, ya dejé la... Opácalos, opácalos. Venga, venga. El paso del armadillo. Bien, 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 bien. El paso de la serpiente. El raspado ya rifándose. El paso del armadillo. Ahora tú rífate. El paso de la grúa. ¿Cuál es este? ¡Invéntalo! ¿Qué pasó? Ya valió. Ese es el paso del aguacate. El paso del aguacate. El aguacate volador. Se llama y se titula. La cumbia zampuesana. Ahí para toda la banda, claro que sí. Vamos a iniciar esta tarde. Así hoy en la compañía de Deep Person. Claro que sí. Salido Falcon. Ahí el chuta. Y el raspable, claro que sí. Y vamos a comenzar esta rala. Y dice... ¡Así! Y suéltalo, papá. Y como dice... ¡Y échale! Ahí para toda la banda solidera. Vamos a la banda de México. Dice por sabor. Un saborcito. Voy directamente... Desde la zona norte de todo. Y a su una cocina más. Dice por sabor. Venga. Báilas de mi chuta. Y ahí está la parejita. Una de mi raspable. Dice con sabor. ¿Cómo dice? Es la cumbia. La cumbia san puestana. Sabroso. ¿Cómo dijo? En el taco sonidero. ¿Dónde está? En la camioneta. Ahí viene el taco sonidero. Ahí viene el taco sonidero. A ver. Pues nos vamos... Bueno, vamos a pasar a la sección del taco sonidero, amigos. Ok, amigos. Pues ahora sí ya está servida la mesa. ¿Quién va a presentar el platillo del taco sonidero? ¿Quién? ¿Quién? ¿José Luis? ¿Yo? ¿Su esposa? A ver. Sí, José Luis, su esposa. Bueno. Mi esposa. A ver. Yo ya les dije que por acá hicieron pico de gallo. La piñita con pepino. ¿Qué más hay? Bueno, les preparamos. Les trajimos unas carnitas porque pues es lo tradicional. Por acá de este lado. Carnitas. Carnitas. Pura macicita. Y macicita y también por ahí les trajimos con cueritos. Esta también los sacamos. Surtidita. Muy bien. Y aquí es una ensaladita como de piña con pepino y con este habanero que es muy tradicional allá en Veracruz y que a mi esposo le gusta. Ya de aquí del Estado de México, que es de donde soy yo, de aquí de Toluca, un piquito de gallo que es con cebollita, su chilito por picante y su jitomate. También para los que no les gustan mucho las carritas pues trajimos este ladito pollito rociado. Pollo rociado. La coca para los que les gusta, la coca de sabor y pues el clásico que también la red. La red con la además hay chicharrón. Esta la llamamos, la bautizamos o como la nombramos, la salsa sonidera porque sonidera porque como ya es de irnos rápido, la mamá se encarga de tostar los tomatitos, los chiles y bueno, le queda un sabor muy especial. Una competencia de taco. Órale. Pero quiero una competencia de taco. Oye, ya te retaron, vas. Hay una competencia de taco. Vas, vamos. A pesar es quien se lo prepara más rápido. Te están ganando, te están ganando, te están ganando. ¿Qué pasó, papá? Pablo, toma la delantera, ¿le vamos narrando o qué hacemos? ¿Qué pasó, papá? ¿Están compitiendo? Sí, están compitiendo a ver quién hace el taco más rápido. ¿Quién hace el taco más sonido? A ver qué le van poniendo nada más, vayanme diciendo. Pollito, pollo por acá, mira, chicharrón, carnita, salsa. ¿Qué pasó, Pablo? Salsita, espérame, salsita, espérame. Y vamos a probar. ¿Ahí está? ¿Cómo vas, cómo vas? Mira, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero le vamos a poner otro poquito de este. Pico de gallo este. El otro poquito de este, este poquito de este, mira. ¿Qué? Mira. ¿Qué más, qué más? Salsa, la salsa, ya le pusiste salsa. Ya, 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 ahí va salsita. Ya, jardín. Ahí está. Mira. ¿Cómo le pusiste, creo, hasta caña? De la caña seca de la galla. Ahí está mi taquito. Pues ya te está dando vuelta la caña. ¿Qué pasó ahí? Está tomando la delantera, rastable. A ver, a ver, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal se atacó? Dale, dale. Mira, ya se le hizo agua la boca a José Luis. Sí, muy bueno. Se me antojó si se escuchó el salivazo. Se me antojó. Se me antojó. La verdad sí se me antojó el taco. Bueno, entonces, amigos, nos vamos a hacer un taquito sonidero. Nos quedamos aquí conviviendo. Continuamos. ¿Por qué se llama Starling tu sonido? Star es estrella, estrella. Pero Starling ya la completó a mi esposa. O sea, yo lo vi porque el sonido nació de Estrellas de la Cumbia, del grupo Estrellas. Por eso le pusimos Star. Star. ¿Qué inglés es Star? Sí, Lee, Lee, Lee. ¿Qué significa? O sea, que es estrella, bueno, Starling viene que ando, o sea, como funcionando, proyectando, dando lo mejor de una estrella, brillando. Brillando. Ok. Él es el que me ha echado la mano. Bueno, me ha ayudado desde que inicié. El año que inicié me ha ayudado a formar esto. Me ayuda para todos los eventos cuando vamos a cargar. Entonces, él viene siendo tu staff técnico. Sí, él es mi staff técnico. De hecho, es el único. El único. Oye, y además vimos que trae varias cosas, te ayuda también, es fotógrafo. Sí, él es fotógrafo. Y estaba haciendo unas figuras con globos, fue el que él hizo los sombreritos. Y la batucada que hacemos en relato. Y ya hizo varias figuras. Sí, él es el que hace la figura para los niños y todo. Muy bien, oye. Felicidades. No, pues yo le agradezco a él, a Vero y a la familia de Vero. Que, pues, en parte me han aceptado muy bien en su familia. Lo cual les agradezco. Me han dado su confianza, mucha, mucha. Realmente es algo, pues, que invalable en todos los aspectos. Y realmente es un honor estar con ellos. Ellos saben que cuentan conmigo y yo sé que cuento con ellos. Nos gustaría que nos complacieran con un tema musical, acapella, si quieren, porque no vienen preparados. Ya que hoy vienen como sonido, no como músicos o como grupo. Pero, pues, a ver, un poquito. ¿De cuánto sabes? ¿De Selena? Pues, de Selena. ¿Selena Gómez? Sí. No, Selena Quintanilla. Ah, Quintanilla. Muy bien. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lo adorará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y tenerte después. Gracias. Ahí está, amigos. Muchísimas gracias. También a mí. Tengo otro hijo que se llama Vale. Se llama Valente, pero le digo yo, Vale. Es el esposo de Joana. Pero él está en Estados Unidos. ¿Y también es su hijo? También, ese es mi hijo. Y me quiere mucho. Qué bien. Nosotros, por cierto, le mandamos saludos hasta allá. A Vale. Saludos para Vale. Hasta allá. ¿De qué parte está? Hasta allá. Está en Lexington, California. No es cierto, en Lexington, Tintoki. Ok. Bueno, pues. Y, bueno, aquí aprovechando, ¿verdad? Este, le quiero mandar saludos hasta allá, porque de igual forma mi esposo, es sonidero igual, y ya están con el sonido canel. Sonido canel. Con su hermano, Simón Cedillo y Valente Cedillo. En Estados Unidos. Un saludo para ellos allá. Si no nos siguen, que nos sigan en el canal de YouTube. En el sonido. Ok. Por acá tenemos a el futuro sonidero. ¿Es crupero o sonidero? Sonidero. Sonidero. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar tu sonido? Eh, pues todavía no le tengo nombre. ¿No? Pues, ¿cómo te gustaría ver uno así, invento ahorita uno? Ya dile al que querías. ¿Tenías ya planeado uno? Sí, ya lo han dado. ¿Por qué dice que se lo van a robar? Ah, no lo quiere decir porque hasta que lo registre. Muy bien, hasta que lo registres. Y ya cuando esté, te vamos a visitar. Ya ya lo presentas. Muy bien, pero futuro sonidero. Ella sí va a ser la futura, este, grupera. La estrellita cumbiambera. Échale, yo sé. Una, dos, tres. La vaca, la, la vaca, la, la, tiene cabeza, tiene cola. Ya sé. Ya, entonces, esa sí me la sé. Un aplauso. Muy bien, felicidades. Qué bueno. Qué bueno y que no le da pena. Ay, ¿por qué la vistas? Ya, ya, quítate. Dice, ya, 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 ya te grabaron. Ya estoy a un lado. ¿Qué pasó? Sigo yo. Me está robando cámara. Me está robando cámara. ¿Qué quieres saludar a su papá? A ver. Desde aquí le mando saludos a mi papá. Bueno, amigos, también en este momento le hago entrega de su reconocimiento de la familia Deeper Zone a José Luis y a toda la familia Sonido Star League. Que creo que yo lo pronunciaba mal, lo pronunciaba con una N al final, pero no, es Star League. Y, bueno, pues aquí te entrego tu reconocimiento. Muchas gracias por ser parte de Deeper Zone, de esta historia que se está escribiendo en México y en el mundo de los sonideros. Entonces, gracias por ser parte y a toda la familia también. Muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, entreguemos el reconocimiento. Gracias. ¿Quieres decir algo? No, pues, gracias a ustedes por haber venido. Pues, el mejor canal y hay que seguir para adelante. Siempre somos más. Y suscríbanse al canal de Deeper Zone. Así es. Somos una gran familia y seguimos creciendo porque cada uno de ustedes, cada suscriptor nuevo y sonido que vamos a grabar es uno más de la familia. Entonces, esto va a ser una tremenda familia de aquí a algunos años, ¿no? Esperemos que así sea. Y la verdad que nos agradan mucho. Gracias, igualmente, igualmente. Toda la familia a ver su canal, ¿eh? Toda la familia. Entonces, bienvenido siempre. Y siempre tienen un lugar. Muchas gracias. Igualmente, pues, que se sigan suscribiendo. Gracias, síganse suscribiendo. Bien, entonces, gracias. Gracias, aplausos para Star League. ¿Para la familia? Sí, por supuesto, adelante. Que todo México se entere de Deeper Zone. Porque él es una persona muy excelente y es bien amable. Muchas gracias, gracias. Gracias por sus palabras. Muchas gracias. El raspable y el chuta no. Ellos no. También raspable, chuta y todo. Todos el grupo de trabajo que lo siguen y lo acompañan donde quiera que él anda. Claro. Deeper Zone somos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Todo su equipo. Muchísimas gracias. Es un equipo completo. Gracias. Gracias. Estamos de un barato. Vipersal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.